Las 10 de la noche pone Canal 5, la hora de los deportes, televisión nacional en cualquier punto del país. Lo más importante es que empezó el fútbol. Llevan más de 30 años al aire en la misma pantalla. Información, comentarios, análisis, los goles uruguayos por el mundo y polémica, mucha polémica. Y además supo aprovechar los errores del rival. A mí lo que no me gusta es lo que hacen el señor Guizani y el señor Giovanelli, que explican el triunfo de Fénix por cómo falló el Bader Ríos. Se juega como se entrena. Me encantó Nacional perder por un gol de visitantes importante. Es el clásico de los domingos, la hora de los deportes. Los domingos a las 22.